Hola a todos, soy DonPJC y esto es GTA V y madre mía parece que le pego un cabezazo a la tele Madre mía como está todo, este señor no sé que hace con las cosas, que si la tapa del váter tirada por ahí Madre mía, si es que esto es un desastre, en fin, no pasa nada, al menos él, yo que sé, será su orden dentro de ese caos En fin, vamos a pillar la camioneta, fijaos que me he cambiado de ropa, creo que está bastante bien Estaba entre pillarme este modelito que me he pillado y que he combinado entre otro modelo que era el de en plan camuflaje Cuidado señor, vale, 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 lo hemos esquivado, aunque bueno, metiéndome en el rol de este personaje Deberíamos haber empotrado contra él, salir y haberle pegado o partido lo que viene siendo el careto, ¿no? La verdad, pero bueno, madre mía, madre mía, madre mía, ahí está, sí señor, controlamos, controlamos Madre mía, cómo se controla la camionetilla, vale, genial, este sitio de que es un tanto extraño, está muy bien asfaltado No sé, a lo mejor lo acaban de asfaltar, ¿no? ¿Os imagináis que asfaltan también las calles? Eso sería bastante, bastante épico, ¿no? En el juego La verdad, sería ya realismo puro y duro ¿Os acordáis en el capítulo anterior que... bueno, ojo, para el que esté aquí, fijaos con los cochecitos Para el que no tenga ni idea de quién es este personaje, es Trevor, ¿vale? Os recomiendo que veáis el capítulo anterior porque, sin lugar a dudas, son todos épicos O sea, el capítulo anterior fue épico con este personaje Y el capítulo anterior, del anterior, que creo que fue cuando robamos una tienda, una joyería Fue todavía más épico Así que, je, yo lo recomiendo, madre mía, hago cosas raras con la cabeza, en fin Hola señor Te voy a partir la cabeza como no... ¿Puedo robarte el coche o algo? ¿No? ¿Cómo, cómo es esto? A ver, a ver, a ver que yo entienda, ¿vale? Porque no entiendo Vuelve con un coche adecuado para esta carrera ¡Amigo! Ah, pues mira, aquí tengo yo mi coche adecuado, conchiles ¿Qué pasa, compañero? Me ha traído el... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que veo que tienes prisa y no quiero que te vayas a ningún lado ¿Este coche cuál es? Vale, venga, hasta luego Yo creo que este coche va a valer Va a valer Va a valer, va a valer, hombre A ver Pulsa para entrar en la carrera de Storm Yo creo que este va a estar bastante bien, ¿no? Porque tiene además un... ¿Cómo se llama? En serio, hay algunas veces que no me salen las palabras Me cago en 10 Lo que viene siendo un parachoques Y no es tan complicado Es una palabra compuesta ¡Para-choques! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Lo podría haber tunado... ¡Madre mía! Va a ser complicadete Pero bueno Ya sabemos cómo es nuestro personaje Que intentará cargarse los demás vehículos En esta carrera Yo creía que iba a ser un chaval Aquí hay... Para ir a rebufo Vale, sí, sí, rebufo Rebufo, etcétera Vale, vale, me paráis No, gracias compañero Hasta luego Hasta más ver ¡Madre mía! La delantera que me lleva ya el primero Bueno, por lo menos vamos segundo Y no tercero Así que venga Vamos a darle posición segunda de nueve Vuelta actual Bueno, pues la veremos Y... ¡Madre mía! Cómo conduzco, eh Y... Tiempo 23 segundos Vale, ¿qué más? Pues nada más Vale, aquí tenemos que apurar un poquito ¡Uy, chaval! Tenemos que apurar un poquito en las curvas Puesto que el otro coche Entre que frena y acelera más Pues va a ser un poco complicadete Pero aún así vamos a intentar pillar el rebufo Que lo estamos consiguiendo Y mira, 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 mira Venga ¡Uy, chaval! ¿Creías que me lo iba a cargar? No me lo he podido cargar ¡Me cago en panini! Madre mía Trevor está enfadado por no haberlo podido derribar La verdad Vamos, vamos A por él A por él Ahora se va a cagar Ahora se va a cagar ¡Mierda! ¿Lo ves? Pablo, si es que te vuelven loco Te vuelven loco Mira, ya vas tercero ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo, chaval! ¿Cuántas... ¿Cuántas vueltas son? ¡Ostras, Pablo! Vale, vale, vale Hay que... Hay que tener más cuidado Porque no hay vueltas O sea, es cuando termine Punto Tenemos que pillar el rebufo Así que vamos a intentar ponernos para pillar rebufo Finish Vale Vuelta 3 de 5 Vale, 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 vale Vale, madre mía Que nos montamos encima 3 de 5 Vale, no pasa nada No pasa nada 3 de 5 Me adelanta el compañero este Venga, adelántame Perfecto Yo quería que me adelantase Para pillarle el rebufo Que lo hemos conseguido Y... Y... Y ahí está Sí señor Vamos a pillar el rebufo Del campeón este Que madre mía Me va ganando Y podía haberle Adelantado ya En muchas ocasiones Y no lo he hecho Porque... Bueno, ya sabéis Como es Trevor Que le gusta Tontear bastante O sea, no he sido yo Vale, cuarta vuelta Y esta es la definitiva Así que... Así que Pablo Deja de tontería Y en la siguiente curva Adelántalo Te metes por el interior Madre mía Pablo Estoy cagado, eh Estoy cagadete Y no lo siente Madre mía Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Mierda Te has pasado Te has pasado No pasa nada No pasa nada Mierda Sí que pasa Sí que pasa, tío Sí que pasa Me cago en 10 Tú aparta de ahí Coria Coria Nada, no, no, no me deja No me deja, no me deja Mierda Corre, 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 corre Corre el rebufo Tío Por el mongólico Este chaval mongólico Ya no me salen ni las palabras Cinco Cinco de cinco No, por favor Vale Vale, vale, vale O sea, cinco de cinco ¡No! Mierda Mierda Corre Es que vaya mierda de coche También que tengo, eh O sea, no está tuneado Ni nada Ya sabéis Lo he pillado de una De una persona Que me lo ha traído Ojo, 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 ojo Ojo, que suerte he tenido ahí Ojo, que suerte he tenido ahí Ojo, que suerte he tenido ahí Madre mía, que suerte La suerte de Trevor El Trevor De cuatro hojas Madre mía, eh Ni que he pintado Ni que he pintado En serio Increíble Gracias al último Sois todos unos gays Sí señor ¿Quién ha ganado? Pues yo Madre mía Repetir Que va, hombre Continuar Y yo que creía Que iba Iba a perder, eh Estaba cagadete La verdad ¿Qué coche he conseguido? Porque iba a conseguir Un coche Pero haber conseguido El amarillo Que me mola mogollón El Buller Channel ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya es tuyo! Sí señor Sí señor Madre mía Cómo suena El motor Vale, vale, vale Vale, vale Buen Chaval Madre mía Pero, eh Tiene que ser complicado De manejar, eh Yo lo digo Vale, vamos a aparcar aquí Hola señoritas No os asustéis Que tampoco estoy tan loco Para atropellaros Y menos con un coche nuevo Aunque en verdad Sí lo que estoy Sí lo estoy Mujer Que no corras Toma chaval Con la cabeza A ver, a ver, a ver Vosotros no sabéis Con quién Os habéis metido Si yo fuese otro personaje Esperaría A vuestros golpes Pero no lo soy Pero no lo soy No lo soy Y no tengo ningún Baterer de béisbol Tengo que comprar uno Vámonos de aquí Antes de que venga la poli Si es que hay policía En esta En este pueblo ¿Esto qué es? ¡Uhú! Creo que este es mi bar Sin lugar a dudas Oh, estoy castigado No puedo entrar Al que gane lo largo Qué bueno No puedo echarle Es mi marido Joder El internet es algo maravilloso Que es buenísimo Pues he salvado a tu marido Así que dame algo de beber La hemos convencido La verdad Sabemos hablar Más o menos Aunque parezca que no Aunque parezca tener Poco sentido Las palabras que nosotros decimos Tiene muy buena pinta Señor Cheng ¿Y este quién es? Está colocadísimo Se alegra Y tanto que se alegra Madre mía Es una pasada Madre mía ¿A tu life invader? ¿Eso qué es? Será como el Whatsapp ¿No? Me lo veo Voy a tener que ser el canguro Su padre me matará Ojo Creo que nos vamos a meter En unos cuantos fregados Con el chinito rico Oh la poli Ah no La ambulancia De los dos cadáveres Que he dejado En fin No pasa nada Mira ya lo han retirado Genial Y ni mancha de sangre Ojo Vaya Madre mía Con los médicos Que hasta limpian En el suelo En fin A ver quién es este Chef Vale Vamos a la cocina Los aztecas están de camino Uh Los aztecas son ¿Os acordáis del señor Ese de la caravana Que tiramos En el capítulo anterior? Pues Decía algo de azteca Así que seguramente Sería su banda Por lo cual Creo que la banda Va a venir a por mí Vale Mierda Ya he llegado No sé por qué Me lo Me lo vuelo En todo Un abrazo Ya sabes que los Los chinos Y los japoneses Son muy cerrados ¿No? Creo Son serios Y demás ¿No? O al menos En trabajo En familia Ya no sé Cómo serán Pero vamos Creo que también Se está partiendo Ahora el señor Chan Venga Hasta luego Uh Chaval MP4 MP4 No ¿Cómo se llaman? MP M14A3 O como cojones se llamen Madre mía Madre mía Viene aquí mucha gente Uh Chaval Vamos a tener que partir Lo que viene siendo Chaval Chaval Toma Pilla Toma Espérate Espérate Que armas tengo Vale Tengo esta Está bien Toma Pilla 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 Y Uh Chaval El coche Hombre Esto así es bastante fácil ¿No? Con lo que viene siendo El Cuidado 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 Que están todos vivos Ese coche va a explotar También Entre poco Ahí está Si señor Haciendo un poco de ruido Tú muérete Gracias Compañero Y tú Vale A ver quién aparece Cucu Pilla Oh Le he dado No le he dado al final Porque tenía una bala solo Ahí está Pilla en el cuello Y tú chaval No ha muerto tío No ha muerto Ahí está Muerto Y Mierda No te quites Cuando te voy a matar Chaval Cuidado Cuidado Oh Tú señor Chaval ¿Qué haces ahí? Ah Hay otro ¿No? Hay otro Ahí Ahí está Ahí está Ahora sí Vale Vamos a salir Creo que vamos a salir Por la ventana Madre mía Porque ahí tenemos Un chaval Esto tiene que ser Un sitio de Oh ¿Qué te ha pasado? A ver sal Compañero Ah A lo mejor me puedo tirar Chaval Espérate Estoy muy loco Ojo 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 Ha subido Ha subido Vale Si ha subido Perfecto Hola Vale Se la ha cargado Chef Vienen por detrás Vale Vale Sigamos Madre mía Chef Me lleva Chaval Pero aquí ¿Quién es el que manda? Me cago en panino Vale Están debajo Así que Oh Cuidado que son muchos Vale Muerto Y Me cago En el autopuntado Algunas veces Estoy por quitarme ¿No? O por lo menos Que no sea tan pronunciado Pero bueno Ya veré Ya veré Porque lo que haces Es tú también Oh Por favor Que explote todo Que explote todo Por favor Explotar Ahí está Sí señor Espérate Espérate Que eso Esto también explota Ahí está Sí señor Tú te caes Y te mueres Vale 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 Y tú también Venga 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 A pillar Madre mía No ha pillado Nadie En serio Bueno Sí El copiloto Ha pillado Un poquito Pero no mucho Ahora sí Trabajar para ti Es peligroso Y tanto Vale Creo que están Atravesando El que están Atravesando Tío ¿Qué dices? Vale A ver si no lo perdemos Hay que bajar Vamos Ya podía haberme Tirado yo por la azotea Que sería muy mío La verdad Pero bueno Vamos a pillar La escopeta ahora Que peta Ya lo sabéis Ojo Ojo Agástate Pero no quiero estar en su culo Ahí Ahí Ahora sí Hola Toma chaval Tú Señor Tú Ahí está En las piernas Tú Toma En toda la gachorla Madre mía Sigamos por aquí Madre mía Qué neon Más potente ¿No? Y decente Vale ¿Ahora qué? Oh ¿Puedo? Madre mía Parece que estoy borracho Sería también muy mío Pero bueno Vale Tendremos que sacar A los coleguillas Correcto Que estaban aquí Chaval 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 Espérate que me atraviesa El cuerpo Eso iba a decir Que tiene que tener frío Chaval Está congelado Creo que el motor este Está flipando ¿No? Ignoren los cuerpos Uh Vamos a por ellos ¿No? No me ha dado tiempo A leerlo Pero creo que vamos A por ellos Madre mía Qué épico es todo Misión superada Expandir Chatarrero 2 Es que no entiendo Tiempo de misión 5.33 Creo que he tardado más ¿No? Frecuente baja Por uno Me cago en panini Da igual No pasa nada A ver Este coche es una mierda Vamos a ver La policía ha confiscado El vehículo de Trevor ¿Vale? Me cago en panini Puede recuperar los vehículos Por una pequeña suma Bueno pues ya será En fin Vamos a la T de Trevor Supongo Aunque ahora mismo No sé dónde Hay que ir muy bien O sea Solamente aquí ¿No? Trevor Vale Aquí que tenemos Extraños y locos Y aquí también ¿No? Extraños y locos Vale Aparte de eso Podemos ampliar Y desampliar Y por aquí no hay nada ¿No? Porque recordad que También tenemos Enviamos a uno No me acuerdo Cómo se llama El que se subía Atrás de la camioneta Lo enviamos A buscar al fantasma El fantasma De nuestro amigo Llamado Michael Que en realidad Está vivo Pero bueno Lo llamamos fantasma Porque supuestamente Estaba muerto Así que bueno Vamos a ver Si lo encuentra Si lo encuentra Ya me avisará Supongo Y mientras tanto Pues vamos a ir A la casa de Trevor Que bueno Pasará algo ¿No? Digo yo Yo creo que Tiene que pasar algo Porque la T Esa gigante que hay Mira vamos a pasar Por ahí No, no No vamos a pasar por ahí Porque no se puede En fin Vamos a ver Podría vender el coche Ese que he ganado ¿No? Vale Ahí está Ron Ron Weasley Y vamos a ir A ver Que tal Ron Que pasa Compañero Mira yo subo Por aquí Porque soy Más guay Del mundo Que pasa Ron Ostras chaval Como me han dejado Mi casa Ah no Que ya estaba así Pero si Está igual ¿No? Ah no La mesa está Un poco desplazada ¿No? Le han estropeado El muñeco ¿Y este? Oh Este es Wade Wade El cual Que está pintado así No sé muy bien por qué No lo ha encontrado No ha encontrado El fantasma De que estábamos hablando Mataré a Y a su primo ¿El primo quién es? ¿Ron a lo mejor? Mira el pollo Te lo va a meter Uy Casi Ojo He visto Hay una camioneta Sospechosa Ah vale Pero no No es nada Rony está cagadete Es normal Uh Cuad Genial Lo habrá dejado Wade Me pillo el azul Pues no Quiero pillarme el rojo El rojo es que claro Le va mal No la sangre La sangre La sangre que voy a dejar yo A donde vamos a ir Ve a la Amunatio Amunatio Uh Para pillar armas Te voy a responder Con un lefazo en la cara Necesito un fusil De francotirador No voy a comprar nada Que voy a atracar La tienda del tirón Uh Genial Genial Pues aquí parece que Tendremos bastante Buen tiro Vale Mirar armas No puedo permitirme El que ha dicho No me he enterado Vale Bueno Yo quería justamente El de abajo Que es bastante más potente Pero bueno Nos quedaremos con este Que de todas formas Es gratis ¿No? Vamos a pillar un poquito De balas Y vamos a pillar Mira avanzada También ¿Por qué no? Ya que estamos Tinte militar A ver Algún tinte que mole Para nuestro amigo Uh Este Este Venga ¿Por qué no? Uh ¿Cuánto dinero tenemos? 107 mil Le ha ido bien Le ha ido bien Aunque el naranja Venga el naranja Al final El naranja Y por lo demás Ya está Porque el silenciador Ya lo tenemos colocado Así que Vamos a pillar No 12 mil He gastado Madre mía Da igual Ya tenemos balas Para toda la vida Eh ¿Qué más? Podríamos pillar Blindajes No creo que haga mucha falta O eso espero Pero bueno Salgamos pues Salgamos pues Eh Vuelve a la tienda Y consigue el silenciador Para el fusil de francotirador Me cago en panini Que no lo he comprado ¿También era gratis? ¿O qué? No me he dado cuenta Silenciador Eh Silenciador Está puesto Ah vale Pues lo tendría De ese equipado ¿No? Lo tendría Hablando de cositas Uh Espérate Aquí me voy a pillar yo Unas cositas más Unas cositas que son mucho de Muy de trébol ¿No? Que sería esto Que creo que ya No Todavía no lo tengo disponible En fin Eh Quiero Espérate Quiero un cuchillito o algo Una porra Es que no me llama la porra A ver Esto lo pillamos Una porra todavía está bloqueada Me cago en 10 Y la pistola A ver La pistola podemos mejorarla Si mira Cargador Silenciador Creo que va a ser que no Linterna ¿Por qué no? Que la tenga Tinte Eh mira Tinte militar No está mal Mola La escopeta Esta Que ya la tenemos también Cargador ampliado Balas Eh ¿Qué más? ¿Qué más? La escopeta esta también la tenemos Cartuchos Linterna también Silenciador no Tinte militar A ver Este por ejemplo Y la otra que no le hemos puesto nada Empuñadura Vale Genial Linterna ¿Por qué no? Mira ¿Por qué no? Silenciador No Tinte No sé qué El naranja este Es que le va mucho ¿No? O el azul Venga Este al azul Más policíaco ¿No? Pero bueno Eh Pulsa esto para mirar Vale Sí Pero eso era ahí Je Me va a mirar otra vez las armas No hombre No Bien Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Que me pica la nariz Madre mía Me pica la nariz Ah Me rasco Vale Ya está Ay En serio Vaya picor de nariz Que te Eh Me cago en panini Vale No voy a cargármelos Yo me los cargaría Pero no me los voy a cargar Más que nada Para no empezar con Con la poli Pero me están provocando mucho Eh Yo Yo se lo digo Vamos por aquí Que es un atajo Hacedme caso Que es un atajo Vale Mejor momento Nos haremos con ello Genial Somos un poco Estratega 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 Creo Eh Pero un estratega Más a lo loco La verdad Un estratega Suicida Uh Voy a ponerme aquí Con el franco A matar a cada uno Seguro Chaval Estoy tan loco Que en vez de subir A la escalera Doy vueltas En fin Sube el depósito de agua Genial Ya hemos subido Un poquito más Para pillar Uh Mucha mejor cobertura Genial Esperamos Madre mía No ha esperado Un día entero Vale Ha llegado la hora Adelante Hijo mío Hijo mío Vale Usa la mira Con L2 Y usa el zoom De la mira Con tal Y tal Vale Genial Y Vale Vale Este es nuestro amigo Ron Si si te veo Te veo Fijaos Si si yo te juro Tu confía en mi Confía en mi Confía en mi Hombre Confía en mi Madre mía En serio Yo no se como es capaz De confiar en mi Yo no confiaría en mi Podría disparar No pero no voy a hacer El capullo de dispararle No vaya No se Espera Hay un guardia Debajo de la torre de control Que torre de control Esta torre de control Debajo No veo nada Tío Vale Aquí Este señor Yo me lo cargo Estoy muy loco Me lo cargo Como le estoy vacilando Bueno Pues me lo cargaré Pilla Gracias compañero Cuantas balas tenemos Nueve No A ver Voy a recargar Uh chavales Se me quita la vista Que lastima Vale Tenemos diez Así que Cuida con recargar Si te carga Las luces De la torre Las luces De la torre Supongo Que será Esta torre No Esto no tiene pinta Pero me lo cargo igual Y ahora Vendrá a ser Esta bombillita Te has equivocado El foco Yo nunca me equivoco Vale Eso lo primero Como que saben Que estamos aquí Popilla Toma Que no has pillado Compañero Toma Pilla No Bueno Pues Misión fracasada No pasa nada Vale Pues Ya estamos aquí De nuevo Y vemos Al mismo Hombre Que bueno Lo habíamos asesinado Pero resulta Que está vivo Vale Vamos a cargarnos Los fogos Que supongo Serán estos Vale Vale Hay que cargar Ah Vale De las luces Ya está ¿No? Entonces Porque estas luces No son Yo me he cargado Uno Aquí Fue aquí ¿No? Pero ya con las luces Lo he hecho bien ¿No? Espero Que no me atrevo A disparar Aquí ahora No Parece que pasa Perfecto Perfecto Muy bien A ver que trama A lo mejor Va a mear O simplemente Pues se va Para su casa Podríamos matarlo Pero bueno Creo que esta llama Se lo puede descargar Vale 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 Está escuchando Mira en el corazón Y ya está Iba a apuntar la cabeza Pero digo Mejor no liarla Un tío de la torre de control Míralo Ahí está Tiene que palmar Pues que palme ya Y abajo dice Vale Y abajo yo Mierda Mierda Ahí está Chaval Que he fallado Tío No pasa nada Me quedan sin palas ¿Otro? Pilla Espardiña Venga Pero no salgas así En la cisterna de gas Tito ¿Lo veis? Debería haber apagado Estas luces Pero bueno Eh No pasa nada Uh ¿Me lo cargo o qué? A este no quiero fallar Porque me puedo cargar el ¿Me lo cargo o qué? ¿Sí, no? O muere Venga Pilla Me quedan tres balas Voy a recargar Por lo que pueda pasar Vale Acabamos O sea Acaba de entrar Supongo Oh Hay alguien más Hay alguien que viene Ah Míralo Ahí está Pilla Ojo ¿Quién viene aquí? ¿Ahora? Me lo No He fallado Mierda También he fallado Pues yo ya he disparado O sea No he podido disparar más Cerca Mierda Mira por ahí Oh Chaval Madre mía Espérate que el helicóptero Hasta viene a por nosotros Y todo ¿No? A Ron que le den ¿No? Ayuda a Ron A asegurar El aeródromo Aunque no lo veo No lo veo Ah vale Vale Ya lo veo Chaval Como le dan la cabecita ¿No? Ahí hay otro ¿O no? Estoy ciego Chaval No veo a nadie Vale Vale Te veo Te veo Me cago en bien Ahora Vale Vamos a Vamos a bajarnos Creo yo Y vamos a empezar A matar a todos Como ese señor O otro U otro Mejor dicho A ver ¿Dónde está nuestro compañero? Cuidado que esto está ardiendo Demasiado Vale Uh ¿Vamos a salir con la avioneta? ¿O cómo? Oh ¿Y tú señor? Por ahí hay alguien más Vale Supongo que tendremos que Oh Lo siento señor Lo siento señor Y Tengo granadas ¿O algo? Vale Pilla No, no, no No te pongas a recargar ahora Ahí está Y pilla también Sí señor Y tú también Compañero Vale, vale, vale Ve al avión Ve al avión Cuidado Cuidado con las helices A ver Vale El avión está lleno de cajas Tal y como dijiste Un chaval Que loco Madre mía No puedo recargar Vale, genial O sea, tengo misión ilimitada Vale Estas cajas no las puedo yo Romper ni nada Cago en todo Muérete Oh, oh Que están por detrás Toma chaval Esto se va a explotar Genial Menos mal que no lo explotamos Antes Vale, vale Cuidado por detrás No los veo Cuidado por delante Que sí Los veo Vale, vale Poneros en fila Poneros en fila No, no pasa nada Vosotros poneros en fila Ahí está Ahí está Cabecita Ahí está también Y ahí está también Sí señor No ¿Y tú chaval? Este tío no quería morir Vale No quiero darle a Ron Ron Grisly ¿Dónde está el señor Que me está disparando por aquí? En fin Tú Pilla Chaval ¿Nos pillaron? ¿En serio? Ojo 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 Vale Vamos a por otro A por otra avioneta Supongo No Lo he pasado Tío Lo he pasado Lo he pasado Me cago en 10 Vale Lo siento por darle a X Pero es que creía que estaba yo corriendo Y le he dado a X para correr Y la he liado Bueno Bueno Me van En serio Me van a explicar Con R1 Y bla 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 Uy chaval Chaval Parece Tiene poca velocidad esto La verdad Mira 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 Este va Este creo que se va a ir dentro poquito Una vez en el aire Pulsa L3 Para plegar el tren Uh Ha volado Vale Genial Su habilidad de vuelo Genial Espero no liarla ahora mismo Porque soy bastante opuelo Con Con estas avionetas Y demás Así que nada Vámonos por aquí Y arrastra el vuelo Supongo que tendrás Todo tipo de conexiones En Canadá Eso ¿Por qué? Vamos a pasar por debajo A lo mejor es Parte de la mención ¿No? Digo yo No 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 Vale vale Me ha asustado Bajo el puente Uno de cinco Vale Aquí vendrá Dos de cincuenta Perdón Creo que le he ido mal ¿No? Y pasar Si si Claro que si Ah no De cincuenta De cincuenta Vale Si si No sé por qué De cincuenta No Vale Ahí hay otro puente Así que volaremos también en él Y vamos a ver que tal Pero no estrellarme La verdad Sería un poco fácil No pero no creo O sea Madre mía Los arcos son bastante Enormes Y no me la voy a jugar Y voy a ir por este Sin jugármela Podría jugármela Y entrar por Los menores Que hay En plan así En vertical Pero como que no Como que no tengo ganas Vamos a ponerlo un poco En primera persona A ver que tal Uy chaval Anda un balazo o algo Pero se ve Se ve bastante bien Uy chaval Se ve genial Estamos perdiendo altura Se ve Muy Pero que muy bien Vale La base militar Es una zona De exclusión aérea No sé qué Vuela lo más bajo posible Vale Vale Pues estoy Volando más bajo Que el compañero Así que Vale Vuela Ojo Ojo Salta Suelta la carga X Vale Ya lo he soltado Lo tienen Genial Digo Ostras Está por darle al triángulo Porque he entendido Salta en vez de suelta Vale Echa una carrera con Ron Hasta el aeródromo Aeródromo Vale Vamos a pasar por aquí abajo Supongo ¿No? No creo que sea De mucha dificultad Aunque este es irlo Para palmar La verdad Pero no Vale Creo que le vamos a ganar ¿No? Supongo No, no No creo que pasemos Por los 50 puentes Ahora mismo ¿No? ¿O sí? No tengo ni idea Pero bueno Yo supongo que no Apurándonos En lo siguiente Vale Las armas van a México Oscar Guzmán El tío del barco Vale Genial Si hay mercado Podría hacer La forma de emplear Muy bien Y Ron Muy bien Uh El Oscar Ese Oscar Paga bastante bien No, 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 no ¿Cómo hemos perdido La velocidad? Ni como en Panini Vale 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 Me voy a pasar Lo sabemos Lo sabemos Estoy un poco de curva Y no ha estado mal Vuelo He mejorado Chaval ¿Y las ruedas? ¿Cómo saco las malditas ruedas? Uh Bueno Pues Estamos aquí de nuevo Un poquito más adelantados Y ya sé sacar La rueda Y me diré ¿Y por qué? Si no la han necesitado ¿Cuánto te has estrellado? Porque Eh O sea He hecho un corte antes Y entre ese corte Y esto que estáis viendo Ha habido Pues lo que viene siendo He llegado al sitio En el que había que llegar Y había que aparcarlo Lo he aparcado perfecto Pero sin la rueda Porque no me salía He estado ahora mismo Eh Viendo como era Y por fin he encontrado el botón Me cago en Panini Era Era el L3 O sea Yo flipo El L3 O sea Yo creía que era el de la derecha O algo Me entra hipo y todo Pero bueno Vale Estamos yendo a tope Vamos a apagar los motores Ahora mismo Vale Yo creo que es mejor Así Mucho mejor Habéis visto ¿No? O sea Vale Hay que aparcar Vale Pues nada Vamos a darle un poco Dale 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 Sin miedo Sin miedo Que así no No llegas Sin miedo Que así no No llegas Vale Y aquí ya Con esto es suficiente ¿No? Sí Yo creo que Más o menos Es suficiente Con esta velocidad De motor Genial Todo por romper La estatua Era una mierda De plástico Increíble Pero el valor Emocional No tiene precio Claro No es nuestro hijo No Sí Creo que no Aunque Bueno Tampoco me extrañaría Que no fuese su hijo Pero bueno Creo que no Porque tampoco ha pasado Mucho tiempo ¿No? Y no No Es bastante Maygor O masturbarme Ja 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 Ya puedes comprar Diversas propiedades Por todo San Andreas Genial Las propiedades De negocios En ventas Se encuentran En Casa Dólar Una vez compradas Las propiedades Ganarás dinero Con ellas No otras propiedades Como garaje Coche Puedes comprar Y utilizar Para almacenar Tal 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 Los negocios Que poseen Se giran Completar Misiones De gestión Para aumentar Los ingresos Que te proporcionará Algunas propiedades No solo Puedes comprar Ah Algunas propiedades Pero si Genial Y que más me dice A ver Supongo que eso Lo convierte Oficialmente En propiedad De industria Industrias Trevor Fields Pásate por allí Para echar un vistazo Pues muy bien Bastante Bastante Interesante La partida ¿No? La verdad La verdad Es que está bastante bien Y creo Y creo Que lo vamos a dejar Por aquí La verdad ¿No? Porque más Yo creo que Está bastante bien Porque Es que si hago otra más Creo que se alargaría demasiado ¿No? Digo yo Vamos a ver De todas formas Vamos a observar Que es lo que Podemos hacer La C de chinos Ojo La C de chinos A un nuevo encargo O algo A lo mejor Le he molado mucho Al joven chino ese Y aquí tenemos El puerto Esa no sé qué Y hangar De nada sé cuánto Y contrarreloj Avión acrobático Uh Tiene buena pinta A lo mejor lo hacemos No lo sé No sé Luego tenemos aquí Muchísimos extraños y locos Que no sé muy bien Lo que es Tengo algo de idea Y me suena Pero No sé muy bien Lo que es Así que nada Me despido yo ya aquí Supongo que A lo mejor Me paso por la tienda Pues la acabo de marcar Y veré Si me puedo pillar algo De ropa O lo que sea Pero eso ya lo veré Así que nada Espero que os haya gustado Supongo que en el capítulo Que viene Seguiremos con Trevor Ya de paso Y Y ya está ¿No? Yo creo que Este es el segundo capítulo Que estamos con Trevor Pero es un personaje Bastante Eh Carismático ¿No? Por llamarlo de alguna forma Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y ahora ya si me despido Hasta más ver Adiós Por Laura Y ya está Gracias.